Creo que es un avance. Es insuficiente, es parcial, pero es un avance. Luego de cuatro años de tratamiento, polémicas, marchas y denuncias, finalmente se aprobará hoy en la legislatura el nuevo Código de Convivencia Provincial. Menos la izquierda, el resto de los bloques apoya al oficialismo en lo que consideran un avance en las garantías individuales. Es un avance porque se le quita el poder de juzgamiento a la policía, porque todos los contraventores desde el primer momento del procedimiento tienen un abogado que los defienda, va a ser obligatoria la defensa letrada, ya sea porque lo paguen o porque se lo provea el Estado, si carecen de ello, porque se va a restringir severamente una de las principales herramientas del abuso policial que es la detención preventiva. Hoy la detención preventiva puede durar hasta dos días, 48 horas, la estamos rebajando a 8 o 9 horas y con restricciones severas. Tiene que haber un informe circunstanciado, los motivos específicos por qué se detiene a alguien bajo pena de anulidad y de sanción al funcionario público por incumplimiento de sus deberes de funcionario. Y se le miran muchas figuras. ¿Se acabarían estas racias amansalvas de las que fueron víctimas muchísimos jóvenes este año? En realidad, racias no deberían existir ni en el vocabulario siquiera de una sociedad después de 30 años de democracia. Esas racias son absolutamente ilegales, con código o sin código. Se avanza también en la eliminación de muchas figuras, figuras, algunas inconstitucionales, otras estigmatizadoras, desde la mendicidad, la prostitución escandalosa, el consumo de alcohol en la vida pública. No se va a poder seguir pidiendo algo que no corresponde, como es la aportación del documento nacional de identidad. Se elimina la penalización que se le pretendía hacer a los carreros. Bueno, es una enumeración muy larga la reunión. No es lo ideal. Hoy es lo posible, pero es un avance concreto. Desde Unión por Córdoba se destacó el trabajo en conjunto realizado con la oposición, salvo la izquierda, que siempre pidió la derogación del código, y se explicó algunos de los temas que regulará la nueva ley. La policía no va a juzgar más. Nosotros le estamos dando potestad jurisdiccional a los jueces de paz y a los ayudantes fiscales. Y en los casos de que la pena sea de arresto, entramos en una etapa judicial a través de los jueces de control, los jueces de falta. Creo que eso es un salto importante, con un procedimiento verbalizado, en presencia del infractor, con penas menos aflictivas. Por ejemplo, cambiamos la pirámide, por decirlo de alguna manera, y hoy la regla es el trabajo comunitario, la multa y la excepción solamente el arresto. Dejamos el arresto como límite de tres días, salvo en algunas infracciones o contravenciones que a nosotros nos parece que son graves, como puede ser la violación de la ley de trate, la apertura de whiskerías, o en el caso de violencia de género, con el tema de toda la problemática de la misma. Entre otros temas, se podrá denunciar a los naranjitas que cobran estacionamiento sin autorización, se castigará la quema de cubiertas por afectar al medio ambiente y se prohibirá el consumo de halcón en las calles. Por otro lado, Buso sostuvo que este código es una respuesta a las multitudinarias marchas de la gorra. Se mantienen obviamente figuras como el merodeo rural y el merodeo urbano es cambiado por una figura que se llama actitud sospechosa. ¿Y en qué cambia? Cambia en que ahora se hace más objetivo, o sea, ya no es una figura tan abierta o tan ambigua, sino que tiene que estar mucho más objetivizada a través. Creo que nosotros estamos dando un mensaje muy fuerte a aquellos chicos precisamente que han marchado mucho tiempo para mejorar los aspectos de la arbitrariedad, de la discrecionalidad. ¿Esto es una respuesta a estas multitudinarias marchas de la gorra? Por supuesto.